Técnicas Hablarenpúblico.com Presenta Cómo convertirte en un experto para hablar en público De Víctor Toscano Este audiolibro está especialmente dedicado a ayudar a personas como tú Realmente comprometidas con su éxito Especialmente a principiantes sin experiencia que necesiten una guía sobre cómo preparar y realizar presentaciones en público Aunque también les será de gran ayuda a quienes ya tengan experiencia realizando exposiciones o discursos Pero que aún tengan dificultades para expresarse, organizar bien su presentación, controlar la voz, cautivar a las personas o convencerlas de tomar alguna acción La única manera de ser experto en algo es obtener experiencia Y la experiencia se obtiene de la práctica Así que lo que te ofrezco en este audiolibro es simple pero poderoso Los pasos, técnicas y aspectos que necesitas tomar en cuenta para hablar en público eficazmente y dominando el miedo Pero tu tarea es llevarlos a la práctica Te sugiero que pongas en práctica tres o cuatro técnicas a la vez No trates de aplicarlas todas al mismo tiempo Lo mejor es que hagas un plan para practicar y mejorar semana tras semana Obtendrás mejores resultados Y te mantendrás motivado si te propones metas pequeñas y luego cada vez más grandes Te recomiendo altamente escuchar este audiolibro más de una vez La mente no puede captar y procesar toda la información la primera vez Necesita repetición para poder aprovechar la información al máximo La segunda vez que lo escuches puedes decidir y anotar cuáles técnicas vas a practicar esa semana Ahora debes tener la certeza de que lo vas a lograr No mires atrás Ten la seguridad de que cualquier persona puede aprender a hablar en público Solo es cuestión de dedicarle un poco de tiempo todos los días Seguir practicando y mantenerte entusiasmado Tal vez no sea fácil Y puede requerir mucho esfuerzo y dedicación Pero nunca te rindas Conforme lo vayas logrando poco a poco Vas a sentirte cada vez más seguro de ti mismo o de ti misma Llegará el momento en que puedas hablar con confianza De manera fluida Y conmoviendo a las personas para alcanzar tus objetivos Así que mantén alta tu motivación y no dudes que lo conseguirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!